25 de mayo de 1810 Esta fecha es recordada como la primera expresión del pueblo argentino al haber manifestado su deseo de libertad. Las seguidillas de hechos de la semana de mayo fueron muy importantes en el desarrollo y la construcción de la historia argentina. Así como en 1810 las grandes figuras políticas e intelectuales del momento se reunían y debatían para lograr la revolución, ¿te imaginas cómo sería hoy en día, en medio de la pandemia, llevar adelante esas ideas? ¿Me silenciaron ellas? ¿Hola? No sé con quién estoy hablando porque no lo veo. Hola Horacio, ¿vos me escuchás a mí? Yo también. Bueno, bueno, mejor volvamos. Para entrar en contexto, tenemos que recordar que nuestro país formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. Colonia española a cargo del Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros en ese momento. En América, los españoles poseían los cargos más altos de gobierno y se beneficiaban con el monopolio comercial. 18 de mayo de 1810 Días antes, al 18 de mayo, el 14 para ser precisos, llega una fragata inglesa a Buenos Aires con noticias de Europa. España había sido invadida por tropas napoleónicas, por lo tanto, la Junta Central de Sevilla, la misma que había designado a Baltasar Hidalgo de Cisneros como Virrey del Virreinato, había caído. Con esto, el Virrey Cisneros pierde prestigio, pero pide al pueblo que siga siendo fiel a España. Este hecho es propicio para la revolución. Las reuniones entre intelectuales y figuras destacadas de la política debaten la idea de un cabildo abierto. 19 de mayo de 1810 Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano, dos de los integrantes de las reuniones secretas, piden convocar un cabildo abierto al alcalde de ese momento, Juan de Lezica. 20 de mayo de 1810 Cisneros, ante la insistencia de la convocatoria a un cabildo abierto por parte de los intelectuales, pide apoyo a las fuerzas militares. Las mismas se negaron a brindar ese apoyo, ante una eventual revuelta dentro de Buenos Aires. Cisneros se niega totalmente al cabildo abierto. Decide entonces convocar a un cabildo normal para el 22 de mayo. 21 de mayo de 1810 Se reúnen unas 600 personas en la plaza frente al cabildo. La convocatoria fue multitudinaria para ese entonces. Se apoyaba la moción del cabildo abierto. French y Beruti se encargaron de llevarlo a cabo. Los cabildantes salen a los balcones y viendo esto dictaminan hacer efectivo el cabildo abierto para el día siguiente. Se convoca a los vecinos más renombrados de la ciudad de Buenos Aires para que participen del mismo. 22 de mayo de 1810 Se forma el cabildo abierto y se discute la continuidad del virrey Cisneros en el poder. En este surgen propuestas diversas. La formación de un nuevo gobierno era lo que resonaba con más fuerza. 23 de mayo de 1810 Se hace un recuento de votos. Cisneros seguía siendo quien comandaba la junta. El cabildo formó una junta de gobierno y Cisneros fue ungido presidente. Pero la decisión fue ampliamente rechazada por los patriotas. 24 de mayo de 1810 La junta, formada por el cabildo el 23 de mayo, estaría presidida por Cisneros y sus vocales serían Cornelio Saavedra y Juan José Castelli, quienes se oponían al poder de Cisneros, y otros dos vocales españoles. Tanto Saavedra como Castelli se oponen a la junta. Esa misma noche, del 24, Castelli y Saavedra van a la casa de Cisneros y le exigen su renuncia. Cisneros, sorpresivamente, acepta la petición. Por lo tanto, la junta queda disuelta. 25 de mayo de 1810 El pueblo se encuentra unido frente al cabildo. Se había formado una nueva junta de gobierno. La formación era la siguiente. Cornelio Saavedra como presidente. Dos secretarios, Juan José Paso y Mariano Moreno. Luego los vocales. Manuel Alberti, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Juan Larrea y Domingo Mateu. De esta forma, quedaba consolidada la formación del primer gobierno patrio y establecida la tan ansiada Revolución de Mayo. Este hecho marcó un antes y un después en nuestra historia, ya que inició el camino hacia la independencia del país de la Corona Española, el 9 de julio de 1816. Llueve en la plaza y la lluvia anunciará Que en este día de mayo la patria ya nacerá Que en este día de mayo la patria ya nacerá Que en este día de mayo la patria ya nacerá Que en este día de mayo la patria ya nacerá Que en este día de mayo la patria ya nacerá Que en este día de mayo la patria ya nacerá Que en este día de mayo la patria ya nacerá Que en este día de mayo la patria ya nacerá Que en este día de mayo la patria ya nacerá Que en este día de mayo la patria ya nacerá